Bueno chicos, ahí tenemos a Aitor, le podemos ver concentrado, pero es increíble, sujeta el móvil con la pierna, parece que tiene resina, increíble, lo nunca ha visto, poderes mágicos, poderes paranormales, lo veremos en el siguiente episodio. Bueno, Raúl, últimas palabras antes de que te rompo la cámara, tocame el juego. Ahí tenemos a Ricardo Daniel Dacel. Y nada, pues ahora descansar. ¿Algo que quieras? Bueno, son tíquiles. Que me encanta que tengo cortes. ¿Has visto? ¿Esto es como teñir? Ya veo como teñir encima, así ganamos. ¿Qué pasó, güey? Aquí todos, bueno, a todos, aquí está Willy Rejo, me entrando en un hombre directo. Y ya me acaban de salir de salir de los brazos. Es como un paro de chile. Y bueno, pues nada, aquí estamos, ¿no? Pues si ahora a descansar, bueno, a descansar. Si, bueno, que empieces a descansar. 80 años. ¡Pilar! Se que vas a ver esto. Se que vas a ver esto. Nadia te tiene pillado por los huevos. Ya está. Es un chico en un majo, aquí solo, sin ser mercenario. No sé qué ha dicho, eh. Pues nada, eh. Ya, dejo la cámara, que si no el vídeo se hace para pilar. Ahí, ahí. Si, bueno. Aquí está conmigo, ya está comentando. Aquí estamos en la otra cosa. Es que me agobio, tío. No, tío. esta pulsao ha subido porque asi yo le he pulsao que pena tío yo le he pulsao tío ahora raptamos a Yagomen puta puta tarjeta es un animal de algunos cojones raptar a Yagomen esta grabado esta grabado esta grabado esta grabado rompo la camara la gilipollas la gilipollas esa puta ha dicho cabron como se para esto pucha arriba la que le he dado tu bueno chavales ya es el ultimo dia vamos a ver que tal nos sale todo y vamos a por todas no? no hay to? vamos a por todas bueno chavales esta mañana hemos perdido la semi un partido duro pero bueno ahora toca jugar por el tercer cuarto puesto que no esta mal pero vamos a intentar ganar y a ver que tal se nos da venga ahora nos vemos bueno Ricardo unas palabras antes de que te vayas de vacaciones después del ultimo partido ya bueno pero antes de que te vayas porque no vas a seguir mas a lo mejor si pero por si acaso hay que estar precavidos nada nada tío vamos a por ellos y tu vayas que si Raul o que tira el video de vlog antes de... y 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